Animalito del día, que ya es un poco nuestro porque lo hemos visto nacer en Valencia, por cierto. Comer, dormir, sonreír, siempre pegadito su mamá como una lapa. Bueno, pues hoy vamos a ver la primera vez que intenta gatear a los tres mesecitos. Al final se ha despegado de Nalani, su madre, que está tan agotada que no puede ni celebrar la proeza, pobrecita. La han llamado Virunga, como el parque natural donde viven 300 de los 800 gorilas que quedan en todo el planeta. Por algo es una veras especies con mayor amenaza de existencia.